¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una emisión más de este su canal The Knockout Sony Pues como pueden ustedes checar el día de hoy Revisaremos este tremendo figurón Nada más y nada menos que los Saru Beketa Que tiene unas dimensiones estratosféricas Si Shirohi estaba grande imagínense esta figura y su caja La figura por ahí dice que mide 31 centímetros Pero la cajita mide todavía un poquito más Así que esta figura es de verdad algo que sorprende bastante A la primera vista y pues sobre todo por el tamaño Así que amigos quédense porque vamos a estar viendo pros y contras Y vamos a estar viendo todo lo bueno de esta Como les decía tiene una imagen excelente de lo que es el personaje Por ahí podemos checarlo Las advertencias de riesgo de asfixia Y pues que este no es un juguete No es para niños ¿no? Y este canal tampoco Vemos por ahí los logotipos Bandaita, Machinations, Dragon Ball Z Y pues este logotipo que es el más infame de todos Como dice por ahí otro amigo del YouTube Pero pues este logotipo significa que esta figura no tendrá restock Y pues a futuro tendrá un valor todavía más alto por ese simple detalle Vemos acá el stick de la Toei Animation Y por acá también tenemos el stick de calidad de Bandai Que certifica lo que es la calidad de la figura y que es original Es HP Wars Great Apegita Como pueden notarlo Excelente Vean por aquí el costado de la caja Las imágenes por ahí como se nota con los accesorios Y aquí podemos notar todo lo que son las imágenes promocionales En una resolución bastante excelente y bastante líquida también Podemos ver aquí Super Modeling Great Apegita Simple Style Neroi Caption Vean por ahí todos los detalles Y pues la pegatina de Damm Que es la distribuidora Animéxico de estas figuras Por el otro costado tenemos otra imagen bonita de el Osaru Vegeta Y una imagen de lo que es el personaje Yagiro Por la parte de arriba tendremos esto Vean excelentes imágenes creo yo Por la parte de abajo volvemos a tener al Osaru Vean SHV Wars Great Apegita Y pues una imagen por aquí de la cola Y amigos ya habíamos visto ya la caja de Shirohige Por ahí este tenía unas dimensiones bastante grandes Y pues chequen como queda por aquí con la cajota del Osaru Solo les voy a dejar aquí a Vegeta para que ustedes puedan notar Y dimensionar la escala de estas dos figurotas Así que pues eso es todo en cuanto a nuestra cajita Como pueden ver aquí tiene la presentación de la figura Y tiene una imponencia bastante grande Miren por ahí la base para sostenerla Yo creo que es de lo mejorcito que le hemos visto a Tamashin Nations Además de que por ahí vamos a notar también que trae unos ojos intercambiables Ojos trae Yaya Jirobe Las manitas sosteniendo Q, dos puños Y una manita apuntando O un dedo apuntador como le quieran decir Así que este es el contenido de esta figurota De el Osaru Vegeta Ahora si hay que tener una figura fuera del blister Fuera del empaque Y pues que les puedo decir Esta figura es impresionante Bastante grande Bastante imponente Bastante bonita Creo que es algo punta y aparte Un referente para lo que es la colección SH Figuarts No esperaba tanta calidad en una pieza tan grande Pero si que la hay Si que la tiene Las articulaciones A pesar de que es una figura bastante pesada Pues están bastante rígidas No pierde para nada la calidad A la que nos tiene acostumbrados la Tamashin Nations Tal vez vamos a ver que hay una falta por ahí de sombreado Pero con luces y efectos Pueden ser bastante Bien resueltas O pueden darle un poquito más de realce a la figura Manejando la iluminación Así que amigos Pues esta es una figurota muy recomendada al 100% Desde este momento Si es que ustedes pueden adquirirla Pues se les recomiendo un montón Bastante De verdad Bien aquí tenemos más a detalle la figura de los Osaru Chequen por aquí todo el relieve Todo el esculpido del rostro Puedo decirles también que esta figura pues Cierra completamente lo que es la boca Vean Tal como el dragón Tiene articulación De en ese lado Vean por aquí el esculpido del rostro Todo el deterioro de la batalla contra Goku Está representado aquí en la armadura Si pueden notarlo Tal vez le va a hacer falta un poquito de deslavado Pero Yo creo que está perfecta A mi no me gusta tanto eso de andar sombreando la figura Tal vez un pequeño deslavado pudiera ayudarle Pero nada más No necesita tanto detalle La figura está bastante hermosa Luce muy bien Chequense por ahí Todo el detalle de la figurota Por aquí Estas partes se ven bastante bonitas Me gusta bastante el acabado Por aquí en el cabello Y pues va a ser exceso Va a estar muy bien trabajado Como pueden notar por ahí en la espalda También tienen los mismos detalles Los esculpidos de la batalla contra Goku Y pues Vean Vean por aquí Todo el detallito Por ahí en la armadura Aunque manejando las luces pudieran También sobresalir bastante Esos detallitos en la armadura Pero pues no va a ser tan necesario Que ustedes estén por ahí sombreando Son muy notorios Vean Excelente Todo el detalle Las manos Los piegues en los guantes Se van a ver de manera magistral Noten por ahí todo eso de daño de batalla Muy bonito Muy bonito Muy bonito Por aquí el guante ya Un poco amedrentado Y pues la musculatura Que decirles Notense por aquí Todo esto Es bastante pesada amigos Déjenme decirles que sí Pues van a tener que Estar ocupando su base Tal vez a futuro La figura Pueda resentir Así que es mejor posarlo con la base Ya que la figura Es bastante pesada Noten por aquí Estas articulaciones Grandísimas Tipo SH Pero a fin de cuentas Pues grandísimas Muy bien esculpida Muy bien detallada Muy bien detallada Vean el detalle aquí de la rodilla Todo en esta pieza Es bastante genial y que decirles de la colita Vean Excelente Vean las gotitas Su detalle No pierde para nada En detalle Al que no tiene acostumbrados La machinación Si vean por ahí Un poquito Lo que es la articulación Bastante excelente Y pues si pueden oír También hace clics Tal como hacía Broly De lección Podremos saber Lo que es Parte De la articulación De la figura Bueno la articulación Como pueden notar Hacia arriba Pues no No tiene Articulación Por aquí estorba Bastante el molde Así que esto es lo más Que va a dar Hacia enfrente Pues si cierran la boca Va a tener un poquito más de rango Hacia los lados Esto es Lo más que puede lograr Vean Hacia el otro lado también Y pues Erratación Angulada Si va a haber un poquito Pero está muy duro Está durísimo Así que pues Esto va a ser lo que tiene Vean Ya se soltó un poquito más Ahí Ahora si podemos ver Un poquito más de rango En la cabecita Y bueno Eso es en cuanto a la cabeza Los brazos Van a tener Este abatimiento Bastante amplio Creo que tiene La misma movilidad Que Broly En las Hombreras Aunque pues Vayan a estar Un poquito diferentes Pero de que tienen El movimiento Lo tienen Vean Arriba abajo Hacia los lados Y también va a tener Un poquito De movimiento Hacia adelante Y hacia atrás Anguladamente En esta ocasión Pues tenemos La rotación 360 En la mano Aunque pues Por la misma Hombrera Pues va a estar Batallando un poquito Es bastante grande Amigos Déjenme decirles Vean por ahí El sistema De la mariposa Si pueden checarlo Bastante grande Bastante imponente Y pues esto va a ser La articulación De mariposa O el deltoide Muy bueno Por aquí vamos a ver Que tiene la rotación De bíceps Chequen Y la doble unión En el codo Pues le permite Este rango De movimiento Muy bien Vamos a tener También lo que es Rotación De manita Si Y movimiento De bisagra También Excelente Nuestro Osaru Tiene movimiento En la parte Del pecho Vean Y pues si va a ir Un poquito Angulado Pero no se los recomiendo Esto es lo más Que puede lograr Vean El molde por aquí Impide La rotación total Y pues adelante Y hacia atrás Si va a tener movimiento Vean El abdomen Abate Aquí De esta manera Ya nos está moviendo La cámara Hacia atrás Pues No es mucho Pero Ahí está Vean Este es su rango De abatimiento Y en la cintura Pues obviamente También tenemos Rotación En la parte De las piernas Pues vamos a tener Este rango De movimiento Muy amplio Por parte de los Osaru Hacia ratito No vimos Pero si Ahí está El movimiento En la mandíbula De los Osaru Excelente Amigos Movimiento Por aquí De lo que es El muslo También va a tener Y pues tengan cuidado Al manipular Porque está muy duro El split Para ser una figura Masiva Está muy pero muy amplio Muy bien resuelto Y pues La articulación doble En la rodilla Le va a permitir Todo este rango Obviamente Por el molde Pues no va a poder Ir más hacia atrás En la pierna O en el empeine Pues vamos a tener Este movimiento Por aquí De bisagra Vean Hasta ahí Tiene su rango Vamos a tener También la punta del pie Con movimiento Excelente Y pues El ángulo En esta ocasión Va a estar un poquito Limitado Pero De que hay Hay Ahí está Y también Hace clic Si pueden escuchar En cuanto a la colita Pues vamos a ver Que tiene La rotación normal Movimiento Tipo bisagra Si pueden verlo Ahí está Rotación Y pues Va a rotar sobre Su mismo eje La articulación Como pueden verlo Para que ustedes No tengan Ningún tipo de contrariedad A la hora de querer Articular La colita La colita Es una pieza Sólida No tiene movimiento Así que Eso es todo En cuanto a las Articulaciones De la La parte de accesorios Esto es lo que vamos a tener Y de entrada Pues déjenme decirles Que trae un manual Donde nos explica Cómo montar la base Y cómo montar La hidroba Excelente Todo muy bien representado Muy bien explicado Por la parte de atrás No tiene nada Si ustedes pueden notarlo Y pues déjenme decirles Que por aquí tenemos A Vegeta Para que ustedes Chequen la escala Por ahí habíamos visto Unas imágenes promocionales Donde Vegeta Llegó a la rodilla Pero pues lamentablemente No pudo ser posible Y de cualquier modo O de cualquier manera La figura es colosal Pesa bastante Y tiene una imponencia Yo creo que De lo mejor Vamos a checar un poquito Lo que son Los accesorios Dentro vamos a ver Este Pues Accesorio Magistral Verdaderamente hermoso Noten todo el detalle En las manos Los dedos Los nudillos Los pies De los guantes Todo está Muy bien representado Inclusive hasta algunas venas Del personaje Se pueden notar Vean las marcas Por aquí De los huesos Que van hacia los dedos Excelente Que decir De la expresión De dolor de Goku Goku está muy bien detallado Déjenme decirles Aunque pues lamentablemente La escala es muy pequeña Vean por aquí Las botitas También sobresalen Así que Amigos Este es un accesorio Excelente También vamos a ver Al tremendísimo Yajirobe Si pueden verlo Tiene muy buen detalle Excelente Acabado Vean la espadita También Tiene una pintura Muy reflejante Muy bonita Y la cacha De la espada También vamos a verla Todo el detalle Vean hasta el calzón De Yajirobe Está por ahí Aunque lamentablemente No nos va a servir Para posarlo En la colección Porque pues vean La escala Es demasiado pequeño Aún así La figura O la figurita Está bastante bonita Muy bien lograda Y pues es un accesorio Que le va a dar Bastante vista A esta figura Si es que ustedes Utilizan a Yajirobe Para posarla También vamos a tener Este pedazo Por ahí De cola Que es lo que Yajirobe Y pues va a tener Su entrada Para lo que es La articulación También tendremos Una base Bastante buena Bastante completa Chequense Y pues puede Moverse Totalmente También Ya sería cuestión De posar la figura De ver si soporta El peso Para una pose Volando Pero De entrada Pues sostiene Bastante bien A lo que es La piezota Esta De los Saru Y pues Amigos Les va a servir De mucho Para posar La figura Vean Por ahí Totalmente Posada La pieza Y pues no tiene Ningún tipo De movimiento Si ustedes pueden verlo No bailotea tanto Así que Va a ser Excelente En cuanto a la parte De manos Pues noten Aquí tenemos Las que vienen Por default Con la figura Déjenme decirles Que están bastante Grandes Muy bonitas Y pues todos Los pliegues Todas las marcas Todas las partes De las manos Se pueden ver Totalmente bien hechas Inclusive se pueden notar Todavía más a detalle Los pliegues De los guantes Y pues todos Los deterioros También en el guante Y todo lo demás Está bastante excelente Y pues chequen La escala Por ahí de la mano También vamos a ver Este par de puñitos Y pues vean No escatiman tampoco En los detalles Vamos a ver Todo lo que son Las marcas De las manos Muy bien individualizados Los dedos Se sigue notando Que es un guante Grandísimo Por acá podemos notar Hasta las uñitas Un poquito Los nudillos Todos los pliegues Bastante Bien hechecitos De verdad Que están Excelentemente representados Lo que son los puñitos Y pues no va a dejar Nada a la deriva Por ahí Todo va a estar Excelentemente Detallado También tenemos Esta mano Con un dedote Apuntado Ahí Vegeta nos dice Suscríbete Sabanica Ahí Ahí está el botón Suscríbete Vamos a ver Cómo se intercambian Los ojos Puesto que sabemos Que Goku lastima A Vegeta Vean Esta es la forma En que quedan Nuestras figuras Sin sus ojos Y vamos a poner El accesorio Intercambiable Por aquí Excelente Vean por ahí La mandíbula Cómo se mueve Ahí está Y pues bueno Esto Es un accesorio más Si pueden checar El detalle Bastante excelso Por aquí En el ojito Pues No dejan La que decía Muy bien Aquí podemos notar Cómo quedan Las manitas De Vegeta Lastimando a Goku Cuando lo está Apretando Entre sus manos Creo que El detalle De esta figura No tiene fin Es magistral Es muy bueno Un coleccionable De lo mejor Y pues Bastante Imponente También Y pues algo Que andábamos Olvidando mencionar Es la colita O bueno La cola grandísima De lo que es El Osari Está excelente Bastante bien representada Y podemos notar Todo el relieve Que simula Lo que es El pelaje De la cola O pelaje Del cine Ok Aquí tenemos En escala A lo que es El Hulkbuster O Shirohige Comparados Con nuestro Osaru Esta figura Mide 28 centímetros Esta figura Mide 25 centímetros Y pues vean Cuanto mide El Osaru De pies a cabeza Tal como lo dice La caja Tiene 31 centímetros Hasta la punta Del cabello Así que Amigos Esto es como escala Con otras figuras Que pues En caso personal Vino a desbancar Aquí a lo que es Ni Hulkbuster Ni Hulkbuster Porque esta figura Era la más grande Entre la colección Ahora lo será El Osaru Y aquí tienen nuevamente A los Osaru Comparada en escala Con las figuras S.H.P.Wards Los villanos De Dragon Ball Z Por ahí me faltan Algunos todavía Pero bueno Esta es mi colección También como dato Importante Que voy a destacar Que esta 18 Es bootleg Y Majin Buu Es la versión Legend creation Así que amigos Vean como de bien Se notan Estas figuritas Entre las originales A terminar Y como comentar Finales Puedo decirles Que esta figura Está altamente recomendada Para todos ustedes Al 100% Es una figura Masiva Con una calidad Excelente De 100 El molde También es perfecto Es de 100 Y pues Sus accesorios Es también Un punto fuerte Además de que Trae una base Para posar La figura Que le va a estar Dando también Bastante Pues rigidez A toda la A toda la pieza La verdad que es Una figura Colosal Con una articulación Bastante Excelentemente Bien diseñada Bien realizada Es completamente Una SHP Tiene todo el movimiento De estas pequeñitas Pero en escala Colosal Así que no van a tener Ninguna Contrariedad con ella No van a tener Nada que haga Que se lamenten Que ustedes adquieran Esta pieza Si es que la pueden Adquirir por ahí En las tiendas Les recomiendo A los de México Ir por la versión DAM Para que tengan Un costo Un poquito más Económico Si es que la quieren Adquirir Y bueno amigos Eso es todo Por el día de hoy Estaré dando Retroalimentación De la lista Del sorteo En el siguiente video O por ahí en la comunidad He andado un poquito Ocupado Y la verdad Tuve que Trasladarme A otro lado Para Bueno Hice alguna diligencia Con mi familia Y pues aprovechando Paseo por esta A otra ciudad Pero amigos Es una figura Imperdible No la pueden dejar Pasar Si es que ustedes Son fans Y pues Que les puedo decir El Osaru Vegeta Es premium Y es de lo mejor Así que amigos Esto es todo Por el día de hoy Tras acuerdos Que si les gustan Mis videos Por favor Apoyenme con su like Suscríbanse Activen la campanita Para que sigan Recibiendo las notificaciones De los nuevos contenidos Que vamos a estar subiendo Y por supuesto Compartan Este contenido Con más gente Para que puedan acceder A lo que es La economía Dentro del coleccionismo Bueno esta El día de hoy Pues no nos tocó Una pieza económica Es una pieza Bastante cotizada Pero en general El tema del canal Son los bootlegs Y los knucklocks Así que esperemos Tener una versión Knucklock De este Osaru A futuro A ver que tal Lo hacen los amigos Chinos por ahí Así que amigos Eso es todo Por el día de hoy Les doy las gracias Por darse el tiempo De ver este video Y nos vemos En una próxima emisión Muchísimas gracias Y hasta pronto Bye Gracias Chau 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 Chau